Bien, vamos a ver si alcanzo, si no alcanzo, pues ya qué. Entonces muchachos, ¿en qué curso estamos? En FLP. ¿Qué día sois? ¿Qué tema vimos? Bien, tenemos el de dos columnas. ¿Cuál es el primer? Recuerden que son notas de Cornell, ¿no? Las notas de Cornell tienen dos columnas. Ideas clave, notas, y al final tiene una de resumen que no utilizo. Bueno, ¿cuáles son los primeros que vimos? Especificación inductiva. ¿Qué utiliza? Utiliza notación de conjuntos y relaciones lógicas de consecuencia. Vamos con una ecuación. Entonces, S, por ejemplo, dos pertenece a S. Si dos pertenece a S. Si N pertenece a S. Entonces, muchachos, ¿qué? ¿Qué? N más dos pertenece a S. ¿Estamos ahí? ¿Comprendido, muchachos? ¿O no está comprendido? ¿Ve qué pasó? Ustedes me hicieron algo. Listo, divider. Luego, ¿qué vimos? Especificación. ¿Qué? Luego, ¿qué vimos? Especificación mediante? Gramáticas. ¿Y luego qué tipo de gramáticas? Vimos mediante gramáticas. Por ejemplo, lista S. ¿Una lista S qué es? Le ponemos una lista vacía. Y, pues, podemos colocar un número seguido de qué. Dice S. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos. ¿Qué más vimos después? Diseño de programas mediante la especificación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la regla? Regla número uno. Regla número uno. Entonces, ¿cómo es seguir la gramática? Evalúa el caso. Y, si llega al caso, actúa extrayendo qué? Los valores. Entonces, aquí tenemos un genérico para eso. El lenguaje que voy a usar aquí es raquete. Entonces, ¿cómo es? Define. Función. Viene lambda. Acá está el dato y cualquier número de parámetros. ¿Y qué pasa? Vamos a tener siempre un condicional. Caso uno de... Entonces, respuesta. Luego, ¿qué viene? Luego, ¿qué viene? Caso dos de... ¿Qué hago? Actúo en consecuencia. Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué viene? Caso dos de... 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 Y actúo en consecuencia. Y en él, ¿qué lanzo? EO, PL error, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el... Dan. ¿Listo? No es la estructura. ¿Estamos ahí? Eso fue lo que hice. Bien. Después de eso, ¿qué vimos? Muy bien. Tenemos... El cálculo lambda. ¿Cierto? Definición... De programa... De cálculo... Lambda. ¿Cómo es la definición? Una de esas expresiones, ¿qué es? Un... Segundo caso. Lambda. Identificador. Y luego una. L es expresión. ¿Y esto es de esto que viene? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? No voy a decir que para nada. ¿Para nada? Muchachos, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, toca meterlo acá. Es la definición matemática de lo que es un programa. Tenemos los tres casos. Variable, función y evaluación de función. Obviamente el cálculo lambda se extiende a mucho más, pero hasta aquí llegamos. ¿Listo? Ahí acabaron de ver cálculo lambda. Después de esto, ¿qué sigue? Vimos ligadura. ¿Cuáles son los dos casos? Ocurre libre, no existe relación o asignación de la variable. Y ocurre ligado, está ligado o asignado a quién? A un valor. ¿Listo? Eso es genérico. ¿Cuándo que vimos las reglas? Pues las reglas las vimos para cálculo lambda, pero el término genérico es eso. Ocurre libre, es que no está asignado. Y ocurre librado, es que está asignado. Paren de contar. El contexto que vimos tiene que ver con el cálculo lambda. Después de eso, ¿qué vimos? Alcance de variables. Tenemos tres casos. LED ligadura local, LED asterisco, ligadura procedural o imperativa. Y tenemos LED 3, ligadura recursiva. Tenemos los ejemplos. ¿Del LED qué tenemos? Tenemos esto que es área de definiciones. Entonces en este área de definiciones, muchachos... Bueno, a mí las voy a separar para que ustedes lo pillen. Voy a separarlo. Para que quede más melo. Listo. Estoy hablando en su idioma, espero. Yo sé que no se puede decir chévere. No, porque eso ya es de muy viejos. Tenemos el LED. ¿El LED qué tiene? Muchachos, ¿el LED qué tiene? LED viene acá, ¿el área de qué? Entonces, ¿cómo definimos? Variable, luego, valor. Cerramos. Y aquí viene la... La expresión. En, muchachos, en el área de definiciones... No se... No se... O sea... En el área de definiciones... Usamos... Las variables creadas anteriormente. ¿Sí me siguen ahí? Las variables no existen. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué? ¿Sí? Terminan de... Definir. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Luego viene un divider. Luego, dos colon. Luego viene el LED asterisco. ¿Cuál le pasa con él? ¿Qué pasa con el LED asterisco? En el área de definiciones... ¿Qué pasa aquí? Si yo pongo X2, X1... Y YX... ¿Qué pasa? Y ya conoce... ¿A quién? A X. Pero no... A la inversa. O sea, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cómo es que ese comportamiento es un comportamiento de un lenguaje imperativo? Es... ¿Qué? ¿Cómo es? Secuencia. Aquí viene y luego viene aquí la expresión. ¿Listo? Y nos falta el último nene. ¿Qué sería? Dos colon. ¿Qué sería el LED TREC? ¿Y el LED TREC qué tenemos? Tenemos LED TREC. ¿Cierto? Tenemos el área de definiciones. Básicamente, en el área de definiciones, ¿qué? ¿Todos se conocen con qué? Con todos, sí, sólo sí, son funciones. ¿Qué quiere decir esto? X, lambda, de dividimos un área, el X, lambda A, lambda, y por acá llamamos a Y. ¿Y luego qué pasa? Y, lambda, X, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir aquí? X e Y se conocen entre sí. O sea, X conoce a Y y Y conoce a X. Y también se conocen a sí mismas. ¿Listo? Acá y aquí, ¿qué viene? La... La expresión. ¿Listo? Yo les comparto esto. Ustedes ya han visto cómo me comparte, ¿cierto? ¿Esto cómo queda? Observen. Ya para que nos vayamos. Muchachos. ¿Cómo queda esto? Esto queda de esta manera. ¿Lo ven? Voy a tratar de tomar apuntes en las clases a medida que pueda. Listo, muchachos. Ya van las once. No los quedan.